Hola, mi nombre es Marcela Barberena y esta es mi historia en Piénsalo dos veces. Soy nicaragüense, llevo en Panamá casi diez años y conocí Piénsalo dos veces a través de una amistad. Ella me dijo que podía conocer un poco más de lo que son los derechos en Panamá. Y bueno, me interesó y asistí a través del taller de formador de formadores. Nos capacitaron para poder entender qué es Piénsalo dos veces, qué es lo que trata de personas y también nos enseñaron entonces cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Conocí otros jóvenes que también son migrantes y que tuvieron que atravesar fronteras para poder llegar a este país y que tienen sus propias experiencias. Pero al escuchar lo que ellos vivieron, eso me ayudó a ver que no soy la única que estaba pasando por esa situación. También la Comisión de Trata nos enseñó muchísimo acerca de cómo podemos manejar una situación de violencia ya sea laboral o ya sea sexual y que cómo podemos identificar también a estas personas que están siendo violentadas tanto en sus derechos laborales como sexuales. Eso nos ayudó muchísimo porque estamos viviendo dentro de una población donde existe este tipo de cosas y podemos ser ese tipo de personas que lleve este mensaje y que también puede identificar a estas personas para poder ayudarles. Y que es importante que todos tengamos esa información. Todos pasamos cosas bien difíciles, ¿no? Pero que gracias a esta comisión y gracias a esta información que recibimos, nosotros tuvimos la capacitación necesaria para poder entonces enfrentar todas estas situaciones y poder entonces lograr poder ser ese instrumento de llevar esta información a otros jóvenes que no la tienen y que quizás están pasando situaciones difíciles por falta de información.